Sofía Yo siento que mi corazón se para sin quererla a ti La gente de mi calle al verlas regresar A horas tan extrañas comienzan murmurar Sofía siempre se acuesta de día Paso la sin compañía con un vestido ceñido Que despierta mi nación al pasar Toqueta deja un perfume a violeta Cuida muy bien su silueta Vive la vida y sonríe sin dejarse en el amor atrapar Cuando la noche la ve despacio caminar Envidia empieza a enrojecer Y las campanas anuncian que regresa ya La reina del amanecer Para Sofía la noche tiene algo especial Un algo nuevo y seductor Y se divierte bailando hasta el amanecer No hay nadie dueño de su amor La gente de mi calle al verlas regresar A horas tan extrañas comienzan murmurar Sofía siempre se acuesta de día Paso la sin compañía con un vestido ceñido Que despierta mi nación al pasar Toqueta deja un perfume a violeta Cuida muy bien su silueta Vive la vida y sonríe sin dejarse en el amor atrapar Sofía siempre se acuesta de día Sofía siempre se acuesta de día Paso la sin compañía con un vestido ceñido Que despierta mi nación al pasar Toqueta deja un perfume a violeta Cuida muy bien su silueta Vive la vida y sonríe sin dejarse en el amor atrapar Sofía siempre se acuesta de día Paso la sin compañía Con un vestido ceñido Que despierta mi nación al pasar Toqueta deja un perfume a violeta Cuida muy bien su silueta Vive la vida y sonríe sin dejarse en el amor